Con mucho cariño para mi negra linda Cuando te conocí yo me sentía muy triste Pero por ti sentí, pero por ti sentí Latir mi corazón y caí entre tus brazos Como un refugio de amor Y caí entre tus brazos como un refugio de amor Es tu juventud amada la que me mata y me enamora Y entre calma y tempestades otra vez me siento solo Es tu juventud amada la que me mata y me enamora Y entre calma y tempestades otra vez me siento solo Cuando te conocí yo me sentía muy triste Pero por ti sentí, pero por ti sentí Latir mi corazón y caí entre tus brazos Como un refugio de amor y caí entre tus brazos Como un refugio de amor Es tu juventud amada la que me mata y me enamora Y entre calma y tempestades otra vez me siento solo Es tu juventud amada la que me mata y me enamora Y entre calma y caí entre calma y tempestades otra vez me siento solo Claro Mi corazón está triste si no está cerca de mí Si no está cerca de mí seguro voy a morir Mi corazón está triste si no está cerca de mí Es tu juventud amada la que me mata y me enamora ¡Anda! ¡Ey! ¡Operú! ¡Eso es! Bueno y continuamos En el mejor negocio de expendio de licores La botella ¡Claro que sí! De mi compadre Ibrahim Colina ¡Primacho! 2 4 1 2 3 4 5 6 Mi corazón está triste si no estás cerca de mí Si no estás cerca de mí, seguro voy a morir Mi corazón está triste si no estás cerca de mí Es tu juventud amada la que me mata y me enamora ¡Anda, se fue!